La calle Muestra suspechos y los guiña al pasar Perdida en un baile de horror, lucha por volver Primero no, y así después la sangre hierve y no sabe qué hacer Así, sin más Los vidrios rotos la hicieron resbalar La esquina teñida de azul, en el altillo se transpira el terror Justo antes de disparar me dieron el amor Heridos, ahí van Después de la una nadie vivo va a quedar